hola hola tan lovers bienvenidos a un nuevo tutorial y el día de hoy vamos a estar realizando diversos estilos de la palabra agosto y arrancamos con este plumón punta pincel para nuestro primer ejemplo algo muy importante a tener en cuenta es el dominio del marcador recuerda que trazos ascendentes son delgados y trazos descendentes son gruesos por cierto si quieres aprender y practicar todo lo relacionado a este estilo de letra recuerda que nuestros nuevos pdf de brush lettering están disponibles llegó el momento del delineado y en este caso voy a utilizar este rapidógrafo numeración 05 y fíjate cómo voy haciendo el paso a paso en cada letra si te fijas hay espacios que quedan en blanco y en otros sectores queda como más pegadito el rapidógrafo entonces no hay problema si te queda de esta manera lo importante es que no dañes la estructura o los trazos de las letras base es decir las que están en color lila vamos a prepararnos para agregar otra capa de sombra y en este caso lo hacemos nuevamente con el rapidógrafo primero hacemos como el espacio a rellenar y luego con esta misma herramienta pulimos muy bien logrando resaltar mucho más nuestro texto y si no sabes cómo hacer las sombras dónde ubicarlas qué colores puedes utilizar qué técnicas puedes hacer dentro de ellas recuerda que en los pdf que te mencioné anteriormente están todas las técnicas y los ejemplos para que practiques en la descripción del vídeo te dejaré nuestro perfil de instagram y allí encuentras el acceso directo a nuestro whatsapp para que puedas realizar tu pedido una vez finalices se verá algo así y si quieres resaltar un poco más en los sectores donde agregaste la sombra anteriormente ahora vas a hacerlo pero con un tono gris te recomiendo utilizar un gris bastante claro como este que es de la línea de faber castell también te recomiendo de la línea de keeper me o de primavera para nuestro segundo ejemplo vamos a utilizar este marcador punta cónica este es un faber castell bicolor jumbo este mismo marcador también lo puedes encontrar en una presentación un poco más delgada y bueno si te fijas estoy realizando letra recta y acompañó de algunos corazones para posterior a esto realizar la sombra con el otro color recuerda que la sombra es muy importante si quieres darle un toque más bonito y más creativo a tus letras agrega estas líneas decorativas y también puedes utilizar estrellitas y corazones para complementar vamos con nuestro tercer ejemplo y en esta ocasión vamos a utilizar un resaltador para hacer estilo de letra timoteo por cierto también tenemos un pdf exclusivo de este tipo de letra donde puedes encontrar los abecedarios completos cómo delinear cómo hacer contornos sombras cómo convertir este estilo de letra a una temática cómo formar textos y demás así que mira qué lindo queda y es súper fácil de hacer siempre y cuando practiques mucho decidí escoger este tono azul para hacer una post sombra y fíjate cómo vamos resaltando un poco más la palabra finalizamos con un ejemplo en este color fucsia súper bonito también es un marcador punta cónica fíjate cómo puedes ubicar las letras hay unas más grandes que otras pero se presenta armonía en el texto ahora sobre este vamos a colocar un extendido semiplano logrando así obtener nuestros cuatro títulos súper creativos de la palabra agosto cuéntame cuál es tu favorito si te gustaría practicar y no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo vídeo